Y ya llegó pernaval escarajo Que lindo es la vida, lindo el carnaval Que lindo es la vida, lindo el carnaval Cantaré verdades, coplas sin parar Cantaré verdades, coplas sin parar Cantemos, bailemos, sin resentimientos Cantemos, bailemos, sin resentimientos Coplas de mi pueblo, de mis sentimientos Coplas de mi pueblo, de mis sentimientos Fuerza, 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 fuerza Dicen que tú eres, que tú eres guapo Dicen que tú eres, que tú eres guapo Mírate al espejo, pareces un sapo Mírate al espejo, pareces un sapo Pa' ti no soy guapo, pero tengo lana Pa' ti no soy guapo, pero tengo lana Rico y papacito para tu hermana Rico y papacito para tu hermana Mírate al espejo, que tú eres guapo, pero tengo lana Cocha pampinita, hermosa chulita Cocha pampinita, hermosa chulita Cuidado vidita, yo soy tu reinita Cuidado vidita, yo soy tu reinita Chukisa queñito, loco chukisito Chukisa queñito, loco chukisito Lindo ballonito, la más chukisito Lindo ballonito, la más chukisito Fuerza, fuerza, fuerza Don Francisco A ti te usaron, te usaron todito A ti te usaron, te usaron todito A mí me das pena con tu chiquitito A mí me das pena con tu chiquitito La tengo chiquito, tamaño de un moño La tengo chiquito, tamaño de un moño Pero en la cama, yo soy un demonio Pero en la cama, yo soy un demonio ¡Fuerza, fuerza, fuerza, pandilla! ¡Mueve generación! ¡Fuerza, fuerza, fuerza, pandilla! Cantemos, bailemos y hago carnavales Cantemos, bailemos y hago carnavales No temen los bien, todos son culpables No temen los bien, todos son culpables ¡Cómo baila Matías! ¡Dale, dale, 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 juguito! ¡Esto es el sentimiento de Antonio y su doble pacto! Chicha y Guarapopan la coñalita Chicha y Guarapopan las coñalitas Y los carapanzas con sus lechecitas Y los carapanzas con sus lechecitas Para las comparsas Con globos cantarones Para las comparsas Con globos cantarones Para las pastillas Frutas y mojones Para las pastillas Frutas y mojones Zapaño, Guaiquito Oñi, oñicito Zapaño, Guaiquito Oñi, oñicito Yuyuplatanito Comer, comercito Yuyuplatanito Comer, comercito Yuyuplatanito Comer, comercito ¡¡Dale, dale, dale, dale! ¡Vayuno! Ay mi bayumita linda mujer, como las flores de primavera Ay mi bayumita linda mujer, como las flores de primavera Juntos los dos, seguiremos siempre unidos Juntos los dos, seguiremos siempre unidos Siento el corazón, que me dice que vuelva a mi tía otra vez Siento el corazón, que me dice que vuelva a mi tía otra vez Para residentes bayonados, en Santa Cruz Bolivia Ay mi bayumita linda mujer, como las flores de primavera Ay mi bayumita linda mujer, como las flores de primavera Juntos los dos, seguiremos siempre unidos Juntos los dos, seguiremos siempre unidos Siento el corazón, que me dice que vuelva a mi tía otra vez Siento el corazón, que me dice que vuelva a mi tía otra vez Siento el corazón, que me dice que vuelva a mi tía otra vez Siento el corazón, que me dice que vuelva a mi tía otra vez Gracias por ver el video.